Alegre la mañana De la luz que nos llega Resucitada y resucitadora Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Bendita la mañana Que trae la gran noticia De tu presencia joven En gloria y poderío La serena certeza Con que el día Proclama que el sepulcro de Cristo Está vacío Alegre la mañana Alegre la mañana Que nos habla de ti Alegre la mañana No, 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 no